Juan, mi amigo Juan, mi compañero, mi mano derecha en el canal, ha anunciado públicamente que nuestra relación profesional ha llegado a su fin. Hay gente que quiere el pastel para él solo y hay otros que prefieren repartirlo, yo sí que repartí. La verdad es que vamos a ver ahora el vídeo de Antonio Abid y os voy a enseñar luego después un trocito de una cosa que es un poco todo en el aire, déjalo en el aire, no voy a afirmar nada, pero parece ser, ¿vale? Después de lo del vídeo de Antonio Abid hay en el aire una pollita que lanzó Juan hacia Antonio Abid, aparte de lo de que dijo públicamente que para estar despedido primero tendría que estar contratado, fue duro eso, ¿eh? Y ahora pues, oye, estaba la gente subiéndose por las paredes, pues llega Antonio Abid hace 3 horas y sube vídeo, se nota que se lo han editado creo yo, se lo ha editado Marta, alguien rápido, oye, quiero subir vídeo, échame una mano, y lo hace. Tengo ahora enfrente ya el vídeo de Antonio Abid que vamos a ver juntos y bueno, da una pincelada de varias cosas, ahora analizaremos y bueno, pues para aquellas personas que decían, oye, ¿qué ocurre? Antonio Abid deja YouTube, está desaparecido, ¿qué ha pasado con Juan? Va a dar explicaciones de Juan, ¿qué va a pasar ahí, no? Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué he estado desaparecido? Os lo cuento. Ni dejo YouTube, ni he abandonado mi canal, ni Juan y yo nos hemos enfadado. ¿Sabéis por qué digo porque está editado? Está editado porque se nota y porque la persona, no sé si lo ha hecho Antonio Abid, creo que no, no sé si lo ha hecho Marta, pero quien lo ha hecho tiene mínimos conocimientos, ¿por qué? Porque lo primero que ha hecho es una herramienta que se utiliza muchas veces para aumentar el engagement del vídeo, la retención de la audiencia, entonces si te ponen al principio del vídeo un poquito los temas más gordos que vas a tocar, pues dices, oye, me gusta, me quedo. Los primeros 30 segundos del vídeo son importantísimos y la gente decide si se queda el vídeo a verlo o no, ¿vale? Sí, mi primer vídeo casero. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Me preguntabais que por qué estaba desaparecido de mi canal de YouTube. Una explicación muy fácil que me ha llevado un tiempo bastante largo y bastante complicado porque me lo he currado yo solo. He estado de mudanza. He encontrado un piso que me encanta en Málaga y poquito a poco he ido pintando. Lo hemos visto, ¿eh? Lo vimos, lo vimos en el otro, en el anterior directo, vimos el piso. A ver, deciros rápido, me pareció un movimiento muy precipitado de enseñar el lugar en sí hasta por fuera porque van a saber dónde vivís y os van a traer más cosas malas que buenas. Más allá de todo eso, me alegro, me alegro porque es un pisazo. Continuamos. Y decorándolo a mi gusto y estoy feliz, feliz de estar aquí, tranquilo y de nuevo con muchas ganas de volver. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido los reyes? ¿Habéis descansado? ¿Habéis estado con la familia? ¿Qué os han echado los reyes? Este es el primero. Vamos a quitar ni la etiqueta. Segundo. La he visto. Esta es una Sony Alpha. La Sony ha cogido mucha popularidad entre las cámaras blogger, youtuber, ¿vale? Lo que no sé es si es Sony Alpha 6.000 y algo de la serie 6.000 o de la 7.000, creo que era. ¡Ah! Esta pedazo de máquina que estáis viendo, esta cámara, va a dar muchísimo de qué hablar. Aquí voy a grabar todo el contenido de mi canal del año 2020. ¿Qué objetivo? Objetivo 3.5 o 5.6 de apertura. Este es el estándar que vendrá con el objetivo, lo que le recomiendo. Voy a entrar un poco en tecnicismo, ¿vale? Ya que ningún otro canal lo dice o lo digo yo. ¿Qué ocurre? Yo también uso una cámara, no de esta marca, pero yo también uso una cámara reflex en mi caso. Y yo para desenfocar el fondo utilizo un objetivo de retrato. Entonces, la apertura es súper crucial para que el fondo se vea así. Lo que no entiendo es porque se ve un poquito la luz destapada. Pero para que ocurra y se pueda apreciar el fondo, o sea, desenfocar el fondo, que es un toque estético súper bonito. Y se vea el bokeh, que el bokeh es esto. Lo vais a ver, os lo voy a enseñar. ¿Veis? Este es bokeh. Veis cómo se ve la luz y yo desenfocado, ¿vale? Cuestión de eso, que las cámaras son súper importantes, pero también lo que le da vida a las cámaras, a la imagen, es el objetivo. Y yo tengo un objetivo de retrato y por eso puedo hacer este... se puede apreciar así la imagen, ¿no? Continuamos. Oye, yo para consejo de cámara, sí. Y esto también lo puede enchufar para hacer directo. Por lo que pasa es que tiene que pillar una batería portátil y más cosas. Pero bueno, me callo ya y vamos a escucharle. ...donde os voy a ofrecer muchísimas cosas nuevas y de vuestro interés. Claro, esto se tiene que sostener con qué. Con este trípode. Un regalo más. Así que os cuento todo esto de cachondeo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que Juan, mi amigo Juan, mi compañero... ¡Ey! Ahí, momento crucial. Todo el mundo a suscribirse y a dejar un pedazo de like. Va a hablar un poquito. A ver qué nos cuenta. Juan, mi amigo Juan, mi compañero, mi mano derecha en el canal, ha anunciado públicamente que nuestra relación profesional ha llegado a su fin. Y entonces, pues desde aquí, quería deciros que lo he sentido muchísimo, porque es una persona a la cual la tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño. Y sí que es cierto que nuestra relación profesional, pues digamos que ha tomado caminos diferentes en el año 2023. Pero la amistad sigue estando ahí. Es decir, para todos aquellos, como ya sabéis, porque lo habréis visto, ha montado un canal nuevo de YouTube. Y me gustaría desde aquí deciros que le apoyéis y que disfrutéis del canal y de la temática, que no tiene nada que ver con el salseo, pero creo que va a ser muy interesante y muy de vuestro agrado. Así que... Le faltó decir que se llama su canal Noches de Filandón. Creo que se llamaba. Noches Filandón. Creo que lo he dicho bien. Le faltó decir eso. A ver, no entra en mucho detalle. No se ha mojado demasiado. Simplemente ha querido desmentir un poquito que si había gente que pensaba que había acabado, pues yo qué sé, a palos. Igual no es así. Por lo menos lo que escuchamos de Antoinavid sí que es verdad que no entra en detalles porque sí que también es algo que pertenece al ámbito privado. Juan no ha dicho nada. Antoinavid no ha terminado de decir gran cosa. Pero bueno, si siguen amigos, según él, siguen conservando la amistad. Y yo creo que es muy igual a lo que se refería Juan con el tema de haber tomado rumbos diferentes, caminos diferentes. Porque de hecho Juan planteaba un poco la situación de que tenían diferencias a la hora de cómo llevar el canal o cierto tipo de cosas. Que haría que eso, junto con otro par de cosas, pues Juan dejase de estar cómodo y por alguna razón u otra, que desconocemos y que pertenece también al ámbito privado, pues se acabó la relación. Pero bueno, aquí, yo por lo que estamos viendo de Antoinavid, pues no nos da tanta esa sensación de, como pintaba Diego, de acabar fatal, ¿no? Me gustaría que le apoyarais en su nueva aventura profesional. Independientemente del canal, Juan... ¿Sabéis lo que me gustaría a mí? Que aunque Juan se hubiese ido, que Antoinavid tuviese el gesto y colaborase con Juan, hiciesen un directo en especial y promocionase su canal. Eso sí que me gustaría y creo que sería el detalle definitivo para decir, vale, no están... Que sería lo que me diría a mí de decir, vale, no han acabado tan mal y están bien, ¿vale? Como sabéis, tiene diferentes empresas y el hombre está bastante ocupado y entonces, bueno, pues es un punto y seguido en nuestra relación. Así que le deseo que le vaya lo mejor del mundo, contará con todo mi apoyo y aquí me tiene Juan. Un abrazo, amigo mío. Nos veremos. Yo, según he visto esto, vamos, podrían colaborar y si Antoinavid siente que no ha terminado de acabar bien la relación, no le cuesta nada hacer un algo con él y así que le dé un empujón al canal. Retomando el inicio del vídeo, el motivo por el que he estado desaparecido, como os decía, era porque me he cambiado de casa, me he mudado y afortunadamente he contado con dos empresas con las cuales tengo una relación estupenda con sus jefes y me han ayudado a decorar mi casa. Una de ellas es... ¡Ojo ahí! Antoinavid influencer, ¿eh? No estamos tan... O sea, no estabais tan equivocadas porque yo digo, Antoinavid no ha hecho tanta cosa con marcas y cosas. Yo imagino más a Marta con ello. Pero fíjate, ¿eh? No ha metido aquí la promo. Doe Home y la otra es Mueblan. Y entonces me gustaría preparar un vídeo donde os voy a hacer un recorrido por mi casa y le voy a titular Tour House. No, House Tour. Para que disfrutéis y veáis cómo me... Veis la edición con sticker, ¿eh? A mí me parece edición un pelín boomer, pero que al mismo tiempo queda bien para el público mayor. Edición de los emojis. Un montón de cosas que están saliendo por ahí. Ey, ey. Va a hablar de cosas, de más cositas en un futuro, ¿eh? En Madrid, preparando nuevo contenido y respondiendo algunas cositas que están por ahí circulando en el aire que no me hacen muchísimas... Y no me hace mucha gracia escucharlas. Porque si no hablan mal de uno, parece que no tienen capacidad de sobrevivir. Así que tengo que hablar muchas cosas. Vamos a hacer en breve un buen directo. Junto con esto, vamos a ver algo que quiero que lo cojamos un poquito con pinzas, pero se habló en un directo en conjunto. Javi, Carisman, Amparo... Ahora lo veremos porque nos vamos a agarrar ahí para sacar un momento en sí que quiero, vuelvo a decir, que lo cojamos con pinza. Pero digo, oye, me ha parecido curioso y quiero mostrarlo, ¿vale? Poned oído a esto, ¿vale? Yo creo que lo de Juan fue, si no me equivoco, fue cuando hablábamos de Estrella y de su canal, y habló como de cuando monetice el canal, de que él es de repartir y tal. Ahora, si era un zasca o algo, a mí no me metas en jaleos ni... Cuando monetice su canal, él es de repartir. Historias, ¿eh? O sea, yo creo que van por ahí los tiros, ¿eh? Pero eso está grabado, que lo veáis vosotros y sacáis vuestras conclusiones, ¿eh? Hostia. Claro, claro, a mí no me dejéis porque ya sé el rollo, ¿me entiendes? O sea, con esas palabras es este momento, ¿vale? Vamos, o sea, yo espero que no estén de pullitas, es decir, que no estén como Sakira y Piqué. Bueno, a ver, yo voy a tirarte primero a Juan y luego a mí. Y luego ya te espabilas con los otros, ¿no? No, no, no. ¿Tú te acuerdas esto de Pedro Luque cuando decía busque, compara y si encuentra algo mejor, cómprelo? Ahí está. Pues esto es lo mismo. Está hablando, ¿vale? Está hablando sobre el canal, sobre que, bueno, al crearse un canal, pues, la audiencia ha de dividirse, elegir con quién estar, en qué momento, y eso, ¿vale? Bueno, pues ir pecoteando y, bueno, pues ir valorando lo que a la gente le interesa. Esto al final es televisión a la carta, ¿no? Esa es buena, esa es buena, sí. Claro. Entonces, bueno, pues si no lo puedes ver en un momento, pues lo ves en otro. Tampoco, aquí hay el pastel se reparte entre todos. Ahí está, eso es, eso. Hay gente que quiere el pastel para él solo y hay otros que prefieren repartirlo. Yo sí de repartir. Exactamente ese momento creo que es el exacto al que se refiere Caris, que no recordaba muy bien, que desarrolla un poco más. O sea, parece que estamos hablando de las audiencias, pero de repente añade. Eso que añade, podemos cogerlo con pinzas y decir, oye, puede ser una pullita para alguien que ya sabemos. Esto es todo lo que tenemos sobre Antonio Navid y Juan. Hasta el momento, hasta ese momento en el que Antonio Navid, pues, haga un directo, pero creo que ya no volverá a comentar nada más sobre Juan, a no ser que sea para echarle un empujón a su canal, o eso espero. Pero, decirme qué opináis en los comentarios, recordad apoyar el vídeo con un buen like y suscribiros, por supuesto también, y gracias por verme.